Se sigue creando un ambiente muy de la mano, hay que decirlo, de una percepción general en buena parte del país, de que se consolida la ventaja de quien hoy la tiene, que es Claudia Sheinbaum, junto con Morena, etc. Todo lo que forma todo esto. Para la oposición el asunto es cada vez más complicado, porque es evidente que trae broncas internas, es evidente que es una muy mala marca el PRI y el PAN, es evidente que el PRD está diluido, y también es claro que aunque no sea su momento, lo puede llegar a ser. Movimiento Ciudadano está avanzando y avanzando mucho, y yo creo que esto es algo que será muy importante considerar y consignar. La razón central de todo ello es que Movimiento Ciudadano, todo indica, está apostando para el 2030, pero lo que pasa con esta elección es que también hay un clima en donde si la elección de repente se da por sentada, se da por definida, hay una natural, y usted y yo estaremos de acuerdo, natural desinterés, ya está todo decidido. Y si sale el voto duro, que es muy fuerte y muy importante de Morena, con eso será suficiente para ganar, si hay un abstencionismo, que además, uno nunca sabe el día de las elecciones qué puede pasar con cada uno de nosotros, ciudadanos, si vamos o no vamos, aunque en principio todo el mundo opta y dice yo te voy a ir, etc. Algo que llama muy poderosamente la atención, yo diría muy positivamente la atención, es el hecho de que haya ciudadanos, por las razones que se quiera, que más allá de que hayan dejado para el último momento las cosas, algo que es relevante es que los ciudadanos salieron hasta el último día, trataron de aprovechar hasta el último momento para sacar su credencial de lector. Yo le diría que algo que ahí tenemos que considerar de manera relevante es que por las razones que se quiera, para el uso que se quiera de la credencial del INE, los ciudadanos salieron y aprovecharon hasta el último momento. Lo que viene en la siguiente etapa es la campaña, ya sabe que pre-campaña y campañas casi son absolutamente lo mismo, pero algo que le quiero comentar que me parece relevante es que si hay un terreno de definición que pareciera, créame, no lo digo en un tono de decir aquí ya pasó esto o pasó lo otro porque no tengo elementos, uno no sabe cuál es el futuro, pero hay la gran batalla que va a enfrentar este país, está en algunos estados, pero sobre todo está en caso concreto el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso debe de darnos equilibrios, contrapesos, un partido mayoritario que por ley puede alcanzar una mayoría calificada con quienes son sus aliados, pero digamos un partido solo no puede por ley y eso está bien, no puede alcanzar más del 75%, hay un límite y por eso está estructurado como está estructurado el sistema democrático. Entonces que tengan sus aliados y que se alcancen más del 75%, eso es importante. Le vuelvo a contar que vamos a tener un mes sumamente interesante, ¿no? Porque si ganara una mayoría el gobierno, la mayoría del oficialismo, lo que estaría pasando es que ese mes de septiembre, que es cuando entraría el nuevo Congreso con esta presumible mayoría, quien seguiría siendo presidente de México es López Obrador, que terminaría su mandato el 30 de septiembre o 1 de octubre, y ahí el presidente podría meter muchas de sus reformas como las que está pensando para el 5 de febrero. En suma le diría, miren, no hay nada definido, hay una tendencia y no le demos vuelta, es una tendencia que no cambia, es una tendencia clara, es una tendencia definida y no ha tenido sobresaltos, ahí se mantiene. Suena un poco soberbio cuando Claudia Sheinbaum dice, pues mínimo el 20% de ventaja, pero habrá que ver qué hace Xochitl, pero también hay algo que tenemos que entender. No sé si Morena sea la mejor opción, pero queda claro que el PRI y el PAN a los ciudadanos les está cada vez, los ciudadanos están cada vez más distanciándose de ellos, y además con los líos en que se meten y las broncas en que se están dando, sobre todo en Coahuila, las cosas van ayudando a un terreno de definición. Veremos qué pasa en las campañas, veremos si ahí cambian algunas cosas, veremos si los debates, que no cambian nunca en una elección, pero pueden ayudar a una percepción distinta de las candidatas, y veremos qué pasa al final con usted y conmigo, que somos los que vamos a decidir las cosas el 2 de julio.